Hola amigos, ahora les voy a presentar una colección de Looney Tunes de la marca Agostini. Bueno, lo que les puedo decir acerca de estas figuras es que están bien detalladas, ¿no? En diferentes escalas, por ejemplo, la rana mide unos 7 centímetros aproximadamente, el corre camino medirá unos casi 9. Uno de los más referentes de esta colección más agradables en cuanto a los detalles y escala, podría yo decir que es esta figura de acá, la del coyote. Y mide aproximadamente unos 16 centímetros, sí, 16 centímetros aproximadamente. Ahí está Porky. Bueno, hay algunas figuras como esta tortuga, que no recuerdo el nombre, seguramente ustedes me pueden ayudar en los comentarios. Que debe haber aparecido, ¿no? Porque esto pertenece a un lote de Looney Tunes de la marca Agostini. Los detalles sí son muy buenos y ni qué decir con el material, ¿ah? Uno de los que también me agrada bastante es esta figura de acá. ¿Recuerdan a él? A uno de los mafiosos, ¿no? Que lo atarantaba a Bugs. Aquí está también la princesa Lola. Genial figura. Ahora vamos a ver a Elmer, ¿verdad? Elmer. Están muy bonitos, la verdad. Si se animan a juntarlos, se los voy a recomendar. En la parte de la base, este es lo que trae. Pero no lo busquen así como Dea. Si lo van a buscar, búsquenlo como Agostini. En Ebay lo van a encontrar así. Con suerte van a encontrar un lote numeroso. ¿Dónde está? Y sí, efectivamente, de fondo he puesto el musical de ellos, ¿no? Ah, falta uno. Lo estoy salteando a uno. Al pingüino, ¿no? Todos deberían venir con sus nombres, ¿no? Está Piolín. Witty. La rana. Todos deberían venir con su nombre. Hay algunos que se les debe haber caído ya por el tiempo. O bueno, el cuidado que ha tenido, ¿no? Estos en sí no son nuevos. Pero están muy bien conservados. Así que espero les haya gustado este video. Recuerden, estos son los Looney Tune. Lo van a encontrar como Looney Tune. De la marca Agostini. ¿Ya? Pongan Looney Tune Agostini. Y le van a salir estas figuras. Muy bonitas. Son muy bonitas. El que más me encanta es este de acá. Vamos a ver un poquito más al coyote. En la parte trasera. A ver. ¿Qué tal? Interesante las figuritas, ¿no? Bueno, espero amigos que les haya gustado y que este video les sirva para de repente animarse por algo ya nuevo. ¿No? Que de lo poco que se ve también, de lo menos común que son de los Looney Tune. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse y dejar una manito arriba. Si es que te gustó el video, ¿no? Muy bien, amigos. Ahora sí me despido con este video. Dándole las gracias como siempre. Y también invitándolos, recuerden a suscribirse al canal. Para ir viendo más videos, estoy que de vez en vez voy subiendo, ¿no? Saludos desde Perú. Gracias a todos. Compártanlo. Gracias.